No, la verdad que lindo, lindo, me estoy empapando de a poquito, así que bueno, llevándolo adelante de a poco. Igual Matías me dejó un equipo de trabajo espléndido, no me puedo quejar. Y bastante encaminado al principio, las actividades de verano ya están realizadas más o menos. Así que nada, contento y bueno, como te digo, la parte que más me cuesta es esta, la parte pública. Así que nada, un poquito nervioso más que nada. La transición, habida cuenta de que quedó medio organizado, no se va a notar prácticamente. No, no se va a notar, no se va a notar la transición, los cambios van a ser pocos. A medida que vayamos transcurriendo, se van regenerando. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, acordes, ya está planteado todo. La gestión de verano más que nada en la parte de 2016, pero nada más que la parte de verano. Lucas, experiencia en colonias de vacaciones, sabemos que tenés y mucha. ¿Cómo se prevé la colonia de vacaciones para este año? Te lo vuelvo a repetir, como ya venía organizada estos cuatro años anteriores, se va a ejecutar de la misma manera, con los mismos profesores que ya estaban. Y bueno, nada, la vamos a llevar adelante de la mejor manera posible. Así que bueno. Por lo pronto entonces no va a haber mayores cambios. No, no, por lo pronto mayores cambios no van a haber. A partir de marzo creo que ahí vamos a empezar a trabajar un poquito en el tema de cambios. Por ahí con el tema deportes vamos a tocar. Quiero empezar a mejorar la parte deportiva en el sentido de agregarles un físico a cada deporte municipal y demás para tener mejores resultados a lo largo del año y bueno, etcétera, digamosle. Sí, la verdad que bueno, te digo, los nerdios me están ganando en este momento, pero bueno, acá estamos poniendo un poco la cara. Bueno, una de las situaciones más complicadas del área de deporte no es la organización, sino la falta de espacios. ¿De qué manera se va a recuperar esto? El tema de los despacios es un tema complicado. A medida que vaya transcurriendo el tiempo vamos a ver si podemos acomodar un par de fichas también. Y bueno, como te digo, carecemos, yo creo que vamos a necesitar de un gimnasio, un polideportivo nuevo. En esta gestión a nivel provincial sé y tengo entendido que se está proyectando un polideportivo nuevo. El lugar donde se va a hacer no lo tengo, no tengo el conocimiento, pero bueno, sé que en esta gestión se está encarando para realizar un polideportivo nuevo. Gracias.